En Saraguro, provincia de Loja, se encuentra ubicado uno de los columpios más grandes del país. Los turistas experimentan una sensación única al practicar este deporte extremo. A pocos minutos de Saraguro, en la comunidad de Ñamarín, se encuentra ubicado el centro recreacional El Vuelo de Gavilán. Allí encontramos uno de los columpios más grandes de Latinoamérica. José Cartucho nos explica las características de este atractivo que ha llamado la atención de quienes llegan al lugar. Es el columpio El Vuelo de Gavilán, estamos hablando de 10 metros de altura. En el ranking mundial, está ubicado entre los 10 más altos del mundo. Es el único centro que cuenta con este atractivo en deportes extremos y el único en el sur del país. A diario, cientos de turistas experimentan sensaciones únicas que dejan al arriesgarse a columpiarse. Porque realmente sí es una experiencia única, la cual muchos de nuestros habitantes del cantón Loja deben visitar. Y no, ¿por qué es Loja? No, la provincia en sí. Pero no solamente quienes somos del país visitamos este lugar. Extranjeros también lo hacen y dicen que es una experiencia única al venir a esta tierra llena de costumbres y tradiciones. Para su alcalde, estos y otros lugares turísticos deben ser promocionados. Y ese es el trabajo en el que se enfocan y diseñar estrategias para que visiten este hermoso cantón. No solo existe ese atractivo, existe mucho más. Habría comentado de la laguna de Chinchide, el cerro de Arcos, en la parroquia de Manú, en Urdaneta, la leona dormida. Hay algunas ruinas incaicas que realmente lo hacen muy atractivo a nuestro cantón Saraguro. En Saraguro, provincia de Loja, informó Marcela Constante Brito.